y claneros bienvenidos a un nuevo vídeo donde vamos a enfrentar la nueva legendaria esa bruja nocturna contra todas las cartas de clash royale a nivel de torneo por cierto le voy a mandar las gracias desde aquí a clash addict que es el creador de este vídeo su canal lo vaya a tener la descripción y empezamos vamos a verlo porque es que la verdad es brutal fijaros la introducción en casi ese grito bueno y ahora toda la bruja llena de murciélagos ahí invadiendo la pantalla bien empezamos bandit la bandida contra la bruja vamos a ver lo que pasa bien os comento una cosilla todas las cartas que sean como el leñador la bandida el príncipe primero matarán a la bruja pero después los murciélagos se comerán a esa tropa fijaros el baby dragon parece que va a ganar espérate espérate que la bruja cuando muere se convierte en cuatro vale el baby dragon súper fácil contra la bruja vale una de las pocas cartas vamos a ver los bárbaros bueno los bárbaros supongo matarán a la bruja pero después los murciélagos matarán a los bárbaros efectivamente los murciélagos es una brutalidad o sea me encantan los murciélagos pican ahí a una velocidad de espasmo y la verdad es que mola bueno en lanzar rocas pues lo mismo que todo vale la bruja sigue creando sus murciélagos supongo que la matará y casi la mata vale 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 es el bolero llegó el momento del bomber vale hay muy pocas cartas que ataquen al aire y a la tierra vale entonces el bomber papá hasta luego de todas maneras es una es una común controla legendaria vale aunque sea de nivel de torneo a veces se nota bien donde lanza dardo y y y y y no me digas que se lo hace el duende vamos vamos por cierto la bruja está chulo para defender un cementerio el cementerio vale 5 y la bruja vale 4 y con los murciélagos te lo puede cargar si no te mandan un venenito vale un veneno una bola de fuego o incluso un cohete bueno no se utiliza mucho cohete cementerio planeros que vamos a hacer contra un globo poca cosa vale pero fijaros la velocidad de muerte ahí tenemos un montón de murciélagos que además se escapan después de la bomba y hasta luego globete bien tenemos el dac primes tenemos ya por fin un príncipe de lo que estábamos hablando vale llega parece que va a matar a la bruja y tampoco la mata pero la bruja que pasa está súper chetada ninguna tropa puede con ella por ahora sólo ha podido con ella el baby dragon y lo ha matado todo vale porque otras tropas por ejemplo los bárbaros han matado a la bruja pero no han matado a los murciélagos y vamos a ver el gigante esqueleto matará a la bruja o no matará a la bruja no le da tiempo a matar a la bruja matará a la bruja con la bomba pero no con su puñetazo esquelético vale ahí dejamos 8 murciélagos que van a la torre del rey bien bueno esto que voy a contar si el espíritu de hielo se mata a los murciélagos al igual que a los esqueletos valen los esqueletos son las mismas estadísticas que los murciélagos vale por si tenéis alguna dudita a escribir lo que viene siendo el golem de hielo no 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 da mucho problema vale tenemos por aquí los duendes que tampoco minuda bruja está guapísima o ha tocado planero o ha tocado queréis que suba vídeos de mazos ponerme los comentarios y por cierto y por cierto ahora que estamos viendo morir a a nuestro amigo el mago de hielo y ahora a los guardias por aquí detrás ya estoy poniendo algunas cositas de misetas valen que estoy haciendo un mini setup aquí en la habitación del hotel si queréis verla ayer lo subí a mi instagram vale lo voy a tener en la descripción estoy subiendo muchísimas cosas de mi viaje en los ángeles a mi instagram así que no podéis no seguir me vale no podéis no seguirme hay que seguirme en instagram y mira los míralos el dragón infernal mucho cuidado se mató a la bruja pero no ha podido con los murciélagos interesante interesante y bueno las ascuas los espíritus de fuego ayudan vale la limpia con facilidad vamos a ver mega pirro hasta luego mega pirro que sí que la bruja no ataca al aire como como la bruja normal vale la épica pero si es que no se puede hacer nada mini peca vamos mira el mini peca lo que le ha quitado de un toque fijaros la vida que tiene la bruja un peca grande le quita casi toda la vida menos nada tres pelitos vale y el mini peca pues casi tres cuartos para aquí tenemos la horda de pirro la horda de pirro vamos horda de pirro counter para la bruja solo ha dañado a dos esbirros vale venga seguimos con el siguiente tres birros y las tres birros ahí la tenemos vale se ha quedado con menos de un cuarto de vida que os cuento clanero esto es como el globo como el gigante cuando lo veamos como el golem cuando lo veamos un gigante noble fijaros el daño que le están haciendo es la bruja quita bastante ese ese daño que hace con su bastón es bastante el príncipe como comenté creo que va a matar a la bruja mira ese daño en el que hace el peca y ahora después muere el príncipe dejando pues cuatro tres siete siete murciélaguitos a valquiria creo que también se mata la bruja es que mirar lo que quita la madre mía madre mía está súper chetada ponerme también en los comentarios cuando creéis que eeeh nerfearán a la bruja la van a nerfear mira otra carta ya van tres cartas vale eeeh baby dragon los esbirros en la horda y el tiro de mosqueteras casi todas las cartas tienen más elixir que ella vale la tiro de mosqueteras vale nueve y la bruja vale cuatro vale por cierto en la primera la primera legendaria que vale cuatro de elixir interesantes flechas bueno las flechas pues ya lo sabemos los murciélagos hasta luego vamos a ver el maquete el maquete dime que se mata la bruja por lo menos creo que no es creo que no porque la bruja mirar los piñales uy uy el maquete casi vale el hechizo del cementerio como he comentado ahora lo vamos a ver vale fijaros cómo se defiende el hechizo del cementerio súper genial ningún esqueleto le ha dado todavía la bruja es ningún esqueleto porque no se ve la barra de vida defendido defendido con cuatro delixir el cementerio muy importante clonero apuntaron apuntaron lo que esto es de libro y fijaron la bruja normal contra la bruja legendaria ha ganado la bruja normal impres y se mata todo y no le han dado ni un toque no le han quitado nada de vida esto se pone interesante clonero porque vamos a ver más brujas aparte de la bruja nocturna vale la bola de fuego pues ya está le dejo un cuarto de vida vamos a ver los goblin directamente en su cara nada al igual que los que hemos lanzado antes acuchillada no le funciona la bruja rayazo vale como ya sabemos el rayo pues mata la bruja nocturna a la bruja normal al mago el añado por ejemplo lo deja un poquito de vida y el tornado por lo mismo lo movemos y muere los murciélagos como siempre he dicho la misma estadística que los esqueletos veneno nada vale veneno pues quita a no me acuerdo quitaba 240 daños de torre pero no sé a cuánto quita tropas normales bueno veamos choza de duendes eliminada del tirón choza de bárbaros vamos a ver los barbaritos bueno la choza de bárbaros igual que los bárbaros si no atacan al aire poco tiene que hacer vale no 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 hay dificultad no hay ninguna dificultad venga seguimos cohetazo como parece que han salido los murciélagos antes de que explotar el cohete yo creo que si está bueno está pues ya sabéis el daño que quita el tapos se hace la bruja infierno topware creo que se mata que se la mata que se la mata la bruja en serio pero te espera de espera de hoy se ha matado a la bruja clareros que guapo no me lo esperaba no me lo esperaba claro porque yo pensé que iba a apuntar después a un murciélago pero no tarjeteo la bruja y mira mira huy el tesla huy el tesla vale execuciones nuestro amigo el verdugo se mata la bruja se mata a la bruja y sin problemas bueno por ahora la carta que no ha sufrido ningún daño ha sido la bruja la épica vale esto es lo mejor quien ganará quien ganará clareros el recolecto o la bruja nocturna sabueso vamos a ver cuando se divida vale recordad que todo esto que estamos viendo a nivel de torneo todo 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 vale ahí tenemos la bruja pasa olímpicamente ha creado unos cuantos murciélagos son cinco dándole al este y rápidamente se carga los los sabuesillos contra el cañón veamos un poco más vale un cuarto de vida no es defendible vale un tronco bueno por la vida que hace el tronco es normal yo prefiero incluso a las flechas contra una bruja aunque quitan poquito menos la tumba de esqueletos vamos a ver tenemos ya cuatro nada es que nadie puede con la bruja por ahora creo que van cinco tropas que han podido con la bruja y llevamos ya casi nueve minutos de vídeo el horno furnei pues nada otra cosa igual la princesa esto se puede poner interesante no si la princesa muere de un toque ya verá llevará la princesa vamos y hasta luego con el bastón ahí venga mortero ya verás que el mortero ni dispara dispara una vez vale pues le quita un cuarto de vida con cuatro balas con cuatro piedras buenas se carga el morterazo se carga la brujita electro wizard electro wizard oye oye que se lo está poniendo difícil si no fuera porque la princesa quita perdón la bruja quita como quita un montón de vida habéis dado cuenta la torre bombardera vamos le da las bombas en toda la cabeza vale pues bueno creo que se lo hace creo que se lo hace que suerte menos mal que estaban ahí los murciélagos dándole eso no lo puede hacer la bruja normal por ejemplo el leñador ahí estáis viendo el leñador nada la quita la mitad de la vida y hasta luego lumberjack se llama el leñador vale equipa de esta vamos a ver empieza empieza se la carga se la carga creo que se la carga es muy madre mía es parque ya me buena es parque ya lo sabemos se van a cargar a la bruja de un chispazo y después todos murciélagos le harán ahí un buca que impresionante y se lo carga y ya está claro esto ha sido todo han salido todas todas las tropas espero que haya gustado si es así deja tu like suscríbete y como he comentado el canal de class a disc creador de este vídeo lo va a tener en la descripción nos vemos y como siempre a por todas aquí termina este vídeo gracias a todos por verlos veo en el siguiente vídeo imposible perderlo el mejor contenido sobre class of clans también los mejores vídeos sobre class royal vídeos a diario para vuestra diversión hoy ha estado bien mañana más y mejor pasatiempo asegurado con aniquilo en youtube queréis pasarlo bien pues bienvenidos al club